Como pueden ver, acá estamos viendo las 2 y 5 de la mañana, y están sacando la reja. Para los vecinos de la urbanización Las Violetas, en el distrito de Independencia, colocar rejas fue una respuesta ante la incansable inseguridad ciudadana que ellos vivían. Sin embargo, esta madrugada, la misma municipalidad de Independencia decidió retirarlas y dejarlos expuestos. Han venido hoy día a las 2 de la mañana, nos ha sorprendido todos durmiendo, hay videos de cómo ingresan y comienzan a cortar, y lo peor es que los policías se han puesto como escudo, no nos han permitido poder nosotros ingresar a hablar, tan solo ingresó el presidente, el señor presidente, a mostrar al señor de la comisaría, a mostrar los papeles, que teníamos, en qué proceso estábamos, pero no nos hizo caso. En estas imágenes se muestra un cerco policial en plena madrugada, para evitar que los vecinos eviten el retiro de las rejas, que ellos mismos pagaron, y llevan cerca de 10 años instaladas en las calles Amapolas y Los Olivos. Nosotros tenemos permiso, le hemos enseñado el documento que hemos pagado por la renovación, y aparte eso está en juicio, con un vecino que desde que nosotros pusimos la reja del año 2010, siempre nos ha venido con todos los alcaldes haciendo el proceso, le ganamos una vez entre 80 y 20%, somos 25 vecinos y somos 24 los que estamos de acuerdo, él es el único, y tiene salida por ambas calles. En más de un distrito los vecinos han optado por cercar sus calles, ante el incremento de la delincuencia, y la urbanización Las Violetas ha sido una de ellas. Señorita, mucha delincuencia, muchos robos, las motos bajan y suben, abajo en ese local del señor venden caldo, viene la señorita toda la aglomeración de las motos, yo mismo pasando me agarró, me chancó una vez la moto, entonces así muchos vecinos, y muchos ha habido robos, asaltos, entonces ahí señorita nosotros decidimos poner una reja para buscar una protección para todos nosotros y nuestros hijos. Me han robado a mí mi casa, yo vivo en la sortidia, a 160, a mí me han asaltado, se han metido por mi techo, menos mal que han salido mis familiares que son policías y lo han corrido por allá. En estas cámaras de seguridad se observan tres delincuentes que acaban de cometer un asalto, intentan escapar por la calle Amapola, pero las rejas impiden su fuga y son capturados por la policía. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, señorita, esa es una defensa porque pasan las motos a velocidad, bajan, hay vecinas que desde la puerta de su casa han agarrado, bajan motos lineales, las pistolas les han quitado las, porque esas calles, todo eso les ha costado a los mismos vecinos, ahí ningún alcalde ha venido a poner una pista, una vereda, eso les ha costado a todos los vecinos. ¿Me entienden? Por favor, yo digo, por favor, les imploro, no importa, pero que nos hagan caso, déjenos con nuestra seguridad, ha cambiado totalmente el barrio, no era como era antes, todo es paz, todo es tranquilidad, eso es lo que queremos nada más, señorita. Solicitamos la versión de la Municipalidad de Independencia, sin embargo, hasta el cierre de este informe no recibimos respuesta.